Claro que sí. Ha sido una campaña de 90 días recorriendo todo el Estado, recorriendo comunidades, recorriendo barrios, recorriendo Colombia, recorriendo todos los municipios del Estado de Hidalgo. Desde la pre-campaña lo hice, llevo ya casi tres vueltas recorriendo Hidalgo, todos los municipios. Y como vas caminando, vas haciendo mayores compromisos y ves las necesidades que hay. La gente quiere empleo, los jóvenes quieren empleo, las mamás solteras, que hay muchas mamás solteras en el Estado de Hidalgo. Creo que en todo el país. Quieren empleo, quieren autoempleo, quieren proyectos productivos para salir adelante. Si nos vamos al tema del campo, los campesinos, ayer uno de mis cierres fue con los campesinos, como lo he dicho. Veré mucho por el campo en el Estado de Hidalgo. He platicado mucho con las familias, por eso uno de mis mayores compromisos es con la familia y trabajar por la familia. Y la familia quiere mejores servicios médicos, mayores especialistas, quiere mayor equipamiento, quiere más clínicas. La población ha crecido inmensamente. Las enfermedades, pues nos salen cada vez una enfermedad nueva. Ahora se enferma cualquier persona a la edad que sea. Entonces eso hace que la demanda en el sector salud, luchemos por ella desde el Senado de la República, que luchemos por los jóvenes, por las mujeres, por el campo, por la población indígena. Con la experiencia que he tenido, con los resultados que he dado de Secretaría de Finanzas, con el licenciado Osurio Cho, con el gobernador, y que por cierto también va al Senado de la República por la vía plurí, trajimos varios hospitales, carreteras, bulevares, trajimos lo que corresponde a programas sociales como el programa de útiles escolares, se pudieron canalizar obras de infraestructura básica también en el Estado, universidades metropolitanas, politécnicas, que también se trajeron. Entonces sabemos cómo hacerlo. Nubia Mayoras sabe cómo hacerlo. En la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas también lo hice, dando resultados. Eso es lo que me está, o lo que me avala en este momento, el ser la candidata por todos, por México, de esta gran coalición, y que he dado resultados en cada uno de los puestos que he tenido. He respondido porque siempre veo cómo sí se pueden hacer las cosas. Tengo la fortuna de que como a Hidalgo lo conozco, Hidalgo conozco sus regiones, Hidalgo he caminado sus comunidades y sus municipios, han visto el trabajo que he dejado. Entonces eso es lo que me está dando una garantía de que voy a ganar y de que vamos a ganar, porque aquí han visto los resultados, han visto el esfuerzo y que se ve reflejado en la comunidad, en el municipio, y a través de esos resultados es como puedo decir que vamos caminando fuerte con esta gran coalición Todos por México. Creo que es el momento de decirle a los hidalguenses que hay que tener un voto razonado. Un voto en donde puedan comparar, y es lo que siempre he invitado, a la reflexión de quiénes son los candidatos al Senado por los otros partidos, candidatos o candidatas al Senado, pero sobre todo que han hecho por Hidalgo. ¿Qué resultados le han dado a Hidalgo? ¿Están caminando hoy y hoy sí tocan las puertas porque tienen que hacer campaña? Yo lo he hecho toda mi vida. Toda mi vida he dado resultados. Y así lo voy a seguir haciendo. Sobre todo para el primero y para el dos, que haya paz social, que haya democracia, pero que haya paz social ante todo. Eso es lo primero que yo exhorto e invito y lo que quiero. Está habiendo reflexión y sobre todo que sea un voto razonado y no pensado con el hígado. Con el enojo. Eso no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar a nada porque lo único que podemos ver es que se ganó el primero de julio. Y los siguientes seis años, ¿qué va a pasar de México? Entonces esa es la invitación, que con Nubias sí van a tener un sí para el campo, un sí para la familia, un sí para las mujeres, un sí para la población indígena y un sí, desde luego para nuestros jóvenes que tanto lo necesitan, el que les demos empleo y becas para que terminen sus... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!